El Argos es un hogar de gran rendimiento que le ofrecerá la belleza de su llama y la comodidad de su calor con sólo determinar la temperatura deseada en el mando a distancia. Dotado de una potencia de calefacción elevada, el Argos dispensa rápidamente sus 12 kilovatios. Equipado en su versión InFire, con una ventilación integrada, o en la versión OptiFire, con una potente turbina, el calor producido se distribuye rápida y armoniosamente en los volúmenes a caldear. La regulación de la ventilación se efectúa también fácilmente gracias al mando a distancia. El aire caliente se difunde por el conducto de aire situado discretamente encima del cristal y pueden utilizarse dos bocas de aire caliente suplementarias con el fin de distribuir mejor el calor. Por tanto, tras su diseño depurado, el Argos disimula un verdadero aparato de calefacción. Al funcionar bajo el principio Ventosa, el Argos no quema el aire de la estancia y evita cualquier riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En cuanto a la estética, podrá elegir entre piedras blancas, grises o negras, mientras que los amantes del fuego de leña optarán por el kit de troncos decorativos disponible en opción. En cuanto a la estética, podrá elegir entre piedras blancas, grises o negras,